Hola, hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren bien y le doy la bienvenida a mi pequeño canal Edi Reflexión. Bueno, no quisiera empezar en el día de hoy el debate y la reflexión que le tengo para hoy, sin antes primero darle una felicitación a todos los niños de acá de Uruguay, que ayer fue el día de los niños aquí en Uruguay. En el pueblo donde yo vivo le hicieron una pequeña actividad a los niños, hicieron diversos juegos, pusieron diversas mesas con diferentes dulces, diferentes regalos para los niños, que fue un día muy importante y no se dejó pasar esa fecha para ellos. Entonces, tampoco quisiera empezar sin mandarle un saludo a todos mis suscriptores, a toda la gente que ven, muchas gracias por apoyarme. Espero que me sigan apoyando, que compartan las directas que estoy haciendo, los pequeños videos que estoy haciendo. Así YouTube me sigue recomendando. La mejor forma que me pueden ayudar es compartir esto que estoy haciendo y espero que a medida que vayan pasando los días les siga gustando, que me recomienden algo que quisieran que hablara, que me comentaran en los comentarios las cosas que quisieran que hablara más adelante y así cada día ir mejorando un poco más este pequeño canal, que el primer objetivo es tratar de llegar a las personas, tratar de hacerles transmitir a las personas, que las personas reflexionen principalmente sobre las cosas que están pasando en Cuba, la gente allá de Cuba, la gente allá de Cuba, que vean las cosas que lamentablemente dentro de Cuba no pueden ver y aquí yo se las puedo informar y entonces siempre va a ser el primer objetivo aquí de este canal. Bueno, hoy estaremos hablando, hoy le traigo un tema muy importante, hoy le vamos a hablar sobre las diferencias de vivir aquí en Uruguay y vivir en Cuba. Primeramente tenemos que decir que aquí en Uruguay, con diferencia en Cuba, hay democracia. Es lo primero que tenemos que decir, con diferencia en Cuba, Uruguay tiene una magnífica democracia. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en Uruguay a cada ciudadano se le respeta la libertad, a cada ciudadano se le respeta su derecho de pensar. Cosa que en Cuba no pasa porque no hay democracia. En Cuba eso no pasa porque no hay democracia y aquí en Uruguay sí pasa. Se le respeta el derecho de pensar diferente. Se le respeta el derecho de que un ciudadano aquí en Uruguay pueda elegir y votar por un partido o por un presidente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro-derecha, sea de centro, del partido que sea, sea bueno o sea malo. Es libre de elegir al presidente o al partido que sea. En Uruguay, mientras que en Cuba eso no pasa. Mientras que aquí en Uruguay hay diferentes partidos, en Cuba hay un solo partido. Y eso en Uruguay no pasa. En Uruguay hay libertad económica. En Uruguay hay libertad económica. Y para mi gente de Cuba, para mi gente de Cuba que me ven, que me pueden ver, yo les voy a explicar, les voy a decir el concepto de libertad económica y después se los voy a explicar para que me entiendan un poco más. Escuchen para acá mi gente de Cuba, qué es lo que significa la libertad económica. Cómo la libertad económica en un país incide y ayuda mucho. Escuchen para acá mi gente, miren. La libertad económica se define como el derecho de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad en una sociedad económicamente libre. Fíjense, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. Proviene, esto proviene del liberalismo. Fíjense, se lo voy a repetir, los individuos son libres de trabajar, producir y consumir de la forma que deseen. Fíjense, te da el derecho de la propiedad y las libertades civiles. Es decir, que aquí en Uruguay, que hay libertad económica, yo puedo ejercer cualquier tipo de negocio. Negocio que yo deseo hacer, yo aquí en Uruguay lo puedo hacer. ¿Qué tengo que cumplir? Con los impuestos o todo lo que el Estado me exija para ese negocio. Perfecto. Eso en todos los países existen los impuestos, existe todo aquello que tenga, que el Estado te exija para tú tener un negocio. Pero yo puedo poner el negocio que yo quiera aquí en Uruguay, un ejemplo. Y puedo hacer cualquier tipo de negocio. Fíjate, y los negocios aquí en Uruguay que son privados, el Estado lo protege. El Estado protege los negocios privados aquí en Uruguay y no los restringe. Es decir, que el Estado te da cobertura a que tú tengas negocios privados y no te restringe tu negocio. Es decir, no te pone una traba para que te vayan tus negocios. Y eso es una de las cosas que tiene Uruguay. Por eso Uruguay es un país que tiene una buena democracia. Mientras que en Cuba, caballeros, eso no pasa. Porque en Cuba, ustedes saben por qué en Cuba. Esto es para la gente de Uruguay que no saben esto. Sí lo saben, pero mucha gente a lo mejor no lo saben. En Cuba hay mucha pobreza porque en Cuba el sector del trabajo el 70% pertenece al Estado para no decir que casi todo pertenece al Estado. Entonces, ese 70% que pertenece al Estado son asalariados con salarios muy bajos que tienen una calidad de vida muy mala cuando aquí en Uruguay es diferente aquí en Uruguay la calidad de vida es muy alta comparada con la de Cuba. Y el ejemplo lo pongo yo que yo trabajo yo trabajo de lunes a sábado ocho horas diarias. no trabajo doce ni quince ocho horas como se trabaja en el mundo entero y con lo que yo gano una semana como dije en videos anteriores lo que yo gano en una semana me da para comprar mis alimentos me da para satisfacerme mis necesidades porque tú entras a un supermercado aquí de Uruguay que es privado y hay diversos productos con todo tipo de precios para el pobre para la clase media para el rico para todo el mundo eso pasa aquí en Uruguay cuando en Cuba no pasa eso porque en Cuba lamentablemente están viviendo lo que tienen familias fuera de Cuba que le pueden mandar un dinerito que le pueden mandar a hacer una tarjeta y pueden comprar en las tiendas de divisas aquí en Uruguay no pasa eso aquí en Uruguay compra todo el mundo todo el mundo y aquí en Uruguay hay educación gratis aquí en Uruguay la salud hay salud pública y salud privada entonces cuando tú tienes un país o tú en un país permite la libertad económica el índice de pobreza es menos porque hay negocios privados y esos negocios privados da trabajo y da empleo para todo tipo de personas porque hay diferentes tipos de actividades para todo tipo de personas entonces cuando tú miras Uruguay que tiene una población de 3 millones y algo de habitantes 3 millones y algo de habitantes comparado con Cuba que tiene 11 millones de habitantes si Cuba tuviera una libertad económica como la tiene otros países o como la tiene Uruguay ¿qué sería de Cuba con 11 millones? ¿cómo sería el nivel de vida en Cuba? ¿la calidad de vida en Cuba fuera mejor? fuera mejor porque hubiera hubiera diferentes tipos de negocios privados que darían trabajo a mucha gente pero en Cuba no se permite eso en Cuba eso no se permite eso no se permite en Cuba entonces en Cuba no podemos decir mi gente que hay democracia todo aquel que diga que en Cuba hay democracia se está engañando y está apoyando al gobierno que hay en Cuba diciendo que hay democracia porque nada tiene que ver con lo que pasa en Cuba con el concepto de democracia y el concepto de libertad económica nada tiene que ver una cosa con otra aquí en Uruguay se exporta ganado aquí en Uruguay se exporta en la rama de la agricultura y todas esas cosas la mayoría de esas cosas o casi todas esas cosas son privadas es decir que si aquí yo tengo un negocio de ganado o un negocio de agricultura yo cosecho no sé calabaza aquí en Uruguay se le dice zapallo yo hago mis exportaciones y negocio con quien yo quiera y el Estado no interfiere en nada de eso ¿por qué? porque yo tengo una libertad económica y tengo una democracia que me da para hacer eso porque el gobierno me respeta como ciudadano y en Cuba no pasa eso porque en Cuba yo tengo un negocio y el Estado interviene por mí y aparte que interviene por mí me cobro un impuesto por hacer esas negociaciones con con cierta gente que vaya a hacer yo la negociación y en Uruguay no pasa eso y se lo dije la calidad de vida de Uruguay ante Cuba con 3 millones de habitantes que tiene Uruguay y 11 millones de habitantes que tiene Cuba está por encima de Cuba 10, 20, 30 veces y eso va en la libertad económica porque con la libertad económica como le dije un país tiene más democracia un país tiene mejor desarrollo un país tiene mejor servicio de salud mejor servicio de educación se registra menos pobreza porque da más empleo porque hay diferentes tipos de comercio y diferentes tipos de negocios que diferentes tipos de personas depende a lo que hayan estudiado o lo que ejercen pueden desarrollarlo mientras que en Cuba caballero eso no pasa porque en Cuba todo es del Estado en Cuba todo depende del Estado y todo es del Estado y el Estado en Cuba es el que piensa por ti el Estado de Cuba no te deja pensar el Estado de Cuba piensa por cada ciudadano que hay en Cuba porque yo comparo el tiempo que he vivido aquí en Uruguay y el tiempo que he vivido en Cuba y el nivel de vida que uno tiene aquí es diferente es muy diferente entonces nosotros como cubanos tenemos que luchar para que nuestro país pase eso para que nuestro país se reconozca la verdadera democracia para que nuestro país uno cubano pueda votar por el gobierno pueda votar por el presidente que uno desee para que hayan más partidos para que haya libertad económica para que nosotros no tengamos que salir de nuestro país para trabajar y para tener una vida mejor en otros países cuando en nosotros cuando nosotros podemos hacerlo en nuestros países cuántas cosas nosotros aprendemos en estos países cuántas cosas he aprendido aquí en Uruguay muchas cosas que yo podría hacerlo en Cuba pero no lo hago porque para qué para que si es un país donde donde todo lo controla el estado y el gobierno y sin embargo aquí en estos países que hay democracia no pasa eso no pasa eso fíjense Cuba está en el número uno en la lista en la lista de Hami H-A-M-I de los países más miserables del mundo escuchen eso porque hay mucha pobreza hay mucha pobreza y eso es lo que está pasando lamentablemente en el país en el país de nosotros Uruguay pasó por una crisis sanitaria y en Uruguay nunca faltó la comida en Uruguay el transporte público no se afectó en nada en Uruguay no se nunca se me quitaron la corriente en Uruguay nunca quitaron la internet en Uruguay nunca quitaron el agua no pasa eso y sin embargo en Cuba pasó una crisis sanitaria que fue la misma que pasó por aquí por Uruguay y mira como Cuba está hecho un desastre que en Cuba mayormente Cuba se sostiene una por el turismo dos por los servicios médicos por la exportación de los servicios médicos de otros países eso es un negocio y tres por el dinero que nosotros que estamos fuera del país mandamos para Cuba y en Uruguay no pasa eso porque en Uruguay nadie manda dinero para el mismo Uruguay un Uruguayo que sale de otro país no tiene que mandar dinero en Uruguay porque en Uruguay tú trabajando mantiene tu calidad de vida y en Cuba eso no pasa yo lo voy a hacer en el próximo en el próximo en la próxima directa que haga le voy a hacer un video sobre los supermercados se lo prometí se lo voy a hacer lo que pasa es que no he tenido tiempo por el trabajo pero le voy a hacer un video sobre cómo son los supermercados aquí en Uruguay cómo son los comercios y ustedes me van a decir los diferentes precios que se vende y ustedes mismos gente de mi Cuba que me venden ustedes me van a decir si es mentira lo que estoy diciendo ustedes se van a quedar sorprendidos y les voy a enseñar lo que una semana lo que una semana puedo comprar para comer con el dinero que trabaja esa semana para la semana próxima ustedes solo me van a decir ustedes solo me van a decir si es verdad lo que digo y lo que muchos como yo dicen porque no decimos nada malo simplemente decimos lo que convivimos en Cuba lo que vivimos en Cuba y lo que estamos viviendo después que salimos de Cuba la diferencia y digo la diferencia de Uruguay y Cuba porque es donde estoy viviendo y en dos años y algo que vivo en Uruguay mi calidad de vida es superior a la que viví en Cuba que yo no soy ciudadano de aquí y Uruguay como emigrante me da los mismos derechos que soy ciudadano y en Cuba eso no pasa en Cuba eso no pasa ustedes bien lo saben que en Cuba eso no pasa así que pronto les voy a hacer el videíto ese para que ustedes vean lo que estoy hablando pronto viene una directa sobre el concepto de bloqueo y embargo y bloqueo interno que la gente se confunde el bloqueo y el embargo no es lo mismo y el bloqueo interno no es lo mismo así que en estos días no se pierdan ese videíto que viene bueno para que ustedes vean mi gente de Cuba mi gente de Uruguay para que vean que es lo que es bloqueo porque Cuba dice que Estados Unidos lo tiene bloqueado que no es así bueno no voy a hablar más para que ustedes puedan ver el video y les voy a hacer el video sobre los supermercados y los negocios privados como son para que ustedes mi gente de Cuba vean lo que les estoy diciendo así que no olviden suscribirse no olviden suscribirse para aquellos que no lo han hecho espero que les guste lo que estoy haciendo como les dije mi canal es para tratar de transmitir a las personas y entienda las cosas que pasan en Cuba para que vean las cosas que están pasando en Cuba principalmente eso espero que les guste esto que hice hoy comenten no olviden suscribirse y compartan esto que estoy haciendo para que poco a poco mi canal vaya creciendo estoy nuevo en esto como les dije poco a poco voy adquiriendo más experiencia y todo es de poco a poco así que nos vemos en la próxima directa de Edi Reflexiona y lo quiero mucho y lo quiero más conmigo y lo quiero más en la próxima y lo quiero más y lo quiero más